Por medio de un comunicado, el principal órgano judicial de la ONU informó que los dos países se volverán a enfrentar en este tribunal del 3 al 13 de julio en audiencias públicas y orales. La Corte, con sede en la localidad de La Haya, en Países Bajos, celebrará audiencias sobre el caso de delimitación en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, así como sobre la frontera terrestre en la parte norte en Isla Portillos. El tribunal se unió a los procedimientos por una orden fechada el pasado 2 de febrero, lo que le permitirá abordar de manera simultánea la totalidad de los diferentes asuntos interrelacionados presentados por los dos países. En la misma misiva, este Tribunal de Naciones Unidas indicó que estarán incluidas las cuestiones de hecho o ley que son comunes en las disputas presentadas. Según el calendario de comparecencias diseñado por la Corte, entre el 3 y el 4 de julio le corresponderá a Costa Rica iniciar las declaraciones, en tanto que a Nicaragua le tocará el 6 y 7 de ese mes. Acto seguido, volverá a tomar la palabra Costa Rica el 10 de julio y Nicaragua el 13 de ese mes. Recordemos que en febrero del 2016 Costa Rica demandó a Nicaragua por una invasión a su territorio y en febrero la Corte Internacional de Justicia le dio el trámite.